¡Kate! ¡Socorro! ¿Qué me está pasando? ¡Qué quiere de mí ese hombre! ¡Se ha vuelto totalmente loco! No se preocupe, señora. Tiene que haber una forma de hacerla salir de ahí. Yo la encontraré. ¡Deprisa, hija mía! Me temo que ese descentrado sea peligroso de verdad. Ánimo, señora Romansky. Confía en mí. Ya era hora, hija mía. Empezaba a desesperarme. Créame que no he perdido el tiempo. Ahora, deprisa, salga de aquí antes de que ese maníaco se dé cuenta. Voy a recuperar las manos de Oscar y las sigo. ¡Apí, apí, apí, apí! ¡Apí, apí, apí! ¿Qué tal va todo, señora? Esto es una durra prueba para mi corazón, pero lo aguanta. ¡Vámonos, deprisa! ¡Ah! ¡Dios mío! Y ahorra, ¿qué pasa? ¡Ja, ja, ja, ja! Un buen intento, señorita Walger. Pero no sirve usted para esto. Ya hemos jugado bastante. Deja esas manos y haga que la señora Romansky venga inmediatamente o no respondo de su vida. No me asusta, viejo loco. Elena, coja las manos y vaya deprisa al tren. Dígale a Oscar que se prepare para ponerse en marcha e encontraré el modo de salir de esta ruina de fábrica. ¡No hay nada que hacer! ¡No lo conseguirá nunca! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso lo veremos. ¡La he avisado, Kate Walger! ¡La he avisado! ¡Venga cuidado, hija mía! Usted también. Y no se preocupe. ¡No hay nada que hacer! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pero qué pasa ahora? ¿Por qué su tren no avanza? No creerá que es momento de remolonear con ese odioso tipo pisándonos los talones La verdad es que la situación es preocupante Yo me encargo de arreglarlo inmediatamente Oscar, ya estoy aquí, deprisa, tenemos que salir ya Me alegro de volverla a ver, Kate Walker Vaya a sentarse con la señora Elena en el vagón Es una dama encantadora, me ha ayudado amablemente a ponerme las manos En cambio, en el reglamento no está previsto un pasajero adicional Espero que tenga el billete para Aralbat Oscar Entendido, Kate Walker, me pongo en marcha ¿Hola? Kate ¿Hola? Soy yo, Dan, ¿qué tal estás? Ahora estoy bien Si te contara que hace poco tiempo me las estaba viendo con un loco melómano Que quería secuestrar a una anciana cantante olvidada Pero conseguí hacer fracasar su plan y escapar por una mina abandonada Cosa de locos Puedes estar orgulloso de mí No te reconozco, Kate No entiendo nada de lo que me cuentas No pasa nada, Dan ¿Y tú? ¿Qué tal? Sí, sí, bien Volví a cenar en casa de los Goldberg Por fin conseguí ganar a Bob al Squash La chica de la limpieza ha roto el jarrón de la entrada Aparte de esto, nada nuevo Ya veo ¿Entonces todo bien? Sí, sí, todo bien ¿No me echas nada de menos? Sí, claro He hablado por teléfono con Olivia Y ya no está muy bien ¿No dices nada? Kate, no sé lo que pasó Sucedió tan deprisa Me da la impresión de que la situación se me escapa de las manos Me siento tan débil, tan despreciable Ni me atrevo a imaginar que puedas perdonarme Soy un sinvergüenza, ¿verdad? No lo sé, Dan Tal vez yo también tenga algo de culpa En cierto sentido yo te empujé a los brazos de Olivia Me doy cuenta de que este viaje me aleja de Nueva York Incluso de la Kate que tú conocías Pero, ¿sabes? Lo que más me sorprende es que todo esto casi me alegra ¿Qué es lo que nos pasa, Kate? A lo mejor nos damos cuenta de que no nos queríamos de veras, Dan Hablaremos cuando vuelvas Si quieres No lo sé, Dan Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué su tren no ha... La verdad es que la situación... ¿Y ahora qué es lo que pasa? Han surgido unas barras metálicas entre las piernas de la estatua La vía está cortada Qué insensatez Desde luego ese loco furioso no tira la toalla fácilmente Voy a ver qué puedo hacer No, no, no... Pero... No, no, no... ¿No? Bien, no, 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 no... Coz, 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 coz ¿Qué pasa? Oscar, hay que irse pitando de aquí. ¡Deprisa! Oscar, hay que irse pitando. 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 ¿Qué está haciendo en la vía? ¿Eso no es típico de usted? Quería tomar el aire y estirar las articulaciones, pero este aire salobre es espantoso. Sería más prudente volverme al tren. Oscar, creo que está todo en condiciones. Ya podemos irnos. Bueno, siéntese, pondré en marcha el motor y vendré a picarle el billete. Es usted incorregible, Oscar. Señorita Walker, señorita Walker, espere, no se vaya. Señor Félix, ¿qué ha pasado? ¿Le ha ocurrido algo a la señora Romansky? No, no. Nuestra viva se encuentra de maravilla, pero hay un paquete para usted en recepción. Me ha dicho que podía ser importante que lo recogiera antes de irse. ¿Un paquete? Para mí es imposible. Pues está bien indicado encima, a la atención de la señorita Walker. ¿No me lo podría haber dicho antes? Es que acaba de llegar. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo ha traído? No lo sé. Estaba viendo el partido de... Bueno, no he tenido tiempo de verlo. ¿Viene usted a recogerlo? Está en el mostrador de la recepción. Bueno... Bueno... ¿Señor? ¡Venga, tira! ¿Diga? ¿Qué está usted haciendo? Señor Marson, intenta entender... Lo único que entiendo es que nuestro principal cliente amenaza con retirarnos el caso si la venta no se realiza en 24 horas. Y que su incompetencia nos va a costar cara. Y que he cometido un error al confiarle este asunto. Eso es lo que entiendo. Las apariencias están en mi contra, pero... No hay peros que valgan. Tantas complicaciones para encontrar a un viejo senil. No tan senil. Más bien creativo. Deje de mascullar excusas inútiles. ¿No será así como...? Tengo que dejarle, señor Marson. Creo que he llegado a destino. ¿Diga? Recepción del hotel. Félix Esmetán a su servicio. Sí, sí. Precisamente la tengo delante de mí. Sin problema. De nada, de nada. Señorita Walker, la señora Romanski le informa de que desea verla y que la espera en el bar del hotel. Lo antes posible. Ah, sí. Voy entonces. ¿Qué pasa? Señora Romanski, ¿deseaba verme? Ah, aquí está, hija mía. Quería hablar con usted antes de que se vaya. No querría que me interpretara mal. La verdad es que le estoy muy agradecida por nuestra desventura en Comkolsgrad. Ha conseguido distraerme un poco de estas orillas muertas por las que hace tanto tiempo que paseo mi aburrimiento. Mejor que mejor. El tiempo pasa tan deprisa, uno se encuentra en el firmamento de su gloria y todo eso parece que va a durar eternamente. Y de repente, un buen día, todo se acaba. Señora Romanski, no lo vea todo tan negro. No es su estilo. Y si entonces no tienes a nadie que te tienda una mano, entonces no harás más que hundirte en un larguísimo invierno. ¿No será mejor que vaya a descansar? Tantas emociones en poco tiempo la han impresionado. Cuando llegué aquí, fue Hans el que me volvió a enseñar el gusto de vivir. Sin embargo, él también estaba enfermo. Recuerdo que tosía mucho. Habría respirado demasiados humos en la fábrica. Se fue de aquí en cuanto se curró. Yo, en cambio, me quedé. ¿Hans Vorarlberg? Hans Vorarlberg era alegre y despreocupado. No era muy normal, como se suele decir. Sigue siendo un niño. Un niño que inventaba fabulosos juguetes. Supongo que yo le querría. Y solo Dios sabe dónde está ahora. El avión que abastece al hotel ha llegado. Debería ir a darse una vuelta por la pasarela. No entiendo. No soy más que una vieja dama cansada. Pero me ha hecho muy feliz haberla conocido, Kate Walker. Adiós, James. Cuide mucho de la señora Romansky. Es mi única obligación, señorita. Que la suerte la acompañe. Esta nieve es un buen presagio. ¿Ah, sí? La nieve elimina el viento e inmoviliza contra el suelo la arena y la sal. El aire se vuelve puro y apacible. Un tiempo ideal para pasear. Pues mejor para usted. Gracias por todo, James. Ya no necesito hacer eso. Buenos días, señor. ¿Señor Vorarlberg? ¿Hans Vorarlberg? ¿Ha traído usted el tren? Entonces está bien. Ah, señor Vorarlberg. Si supiera lo contenta que estoy de encontrarle por fin. Soy Kate... ¿Dónde está Ana? Su hermana ha muerto, señor Vorarlberg. Lo siento mucho. De verdad. Ah. Si no, estaría hoy aquí Ana. No usted. ¿Eh? Sí, desde luego, señor Vorarlberg. Yo me llamo Kate Walker. Yo... Kate Walker. Yo me voy con el tren. Lejos, muy lejos. ¿A dónde? Allí. A Siberia. Siberia. Perdóneme, señor Vorarlberg. Me han mandado aquí a concluir la venda de su fábrica de Baladilén. Es mi trabajo, ¿entiende? Ana decía que los autómatas se han terminado ahora. Señor Vorarlberg, esa fábrica ahora es de su propiedad. Y necesito su conformidad para concluir la venta. Sí. Después, yo me iré con el tren. Aquí está el contrato de venta. Le dejo tiempo para revisarlo. Su hermana había aprobado ya el contenido. De hecho, ahora lo único que falta es su firma. ¿Usted... ¿Usted lo firma así? ¿Sin leerlo? Es... No leo. No sé leer, Kate Walker. Ah. Entonces, en ese caso, se lo leeré yo. No. Así está bien. Yo me voy con el tren, Kate Walker. Como usted quiera, señor Vorarlberg. Le deseo que tenga buen viaje. ¿Sí? Escuche, Walker. He decidido enviar a alguien para que la ayude. Ya no merece la pena, señor Marson. ¿Qué significa eso? Hans Vorarlberg acaba de firmar los documentos de venta. Todo está en regla. Debo entender que... Que la fábrica Vorarlberg a partir de ahora es propiedad exclusiva de Universal Toys. Pero vaya, es genial. Excelente trabajo conducido con gran mano izquierda. Sabía que podía contar con usted, Kate. Mi más sincera enhorabuena. Gracias, señor. Ahora ya puede volver sin pérdida de tiempo. Quiero esos documentos en mi mesa mañana. Mi secretaria organizará inmediatamente una reunión con la Universal Toys. Seguramente desea usted dárselos en mano personalmente. Estoy pensando... No tengo a nadie para el caso de los aeropuertos Swan. Una gran causa en perspectiva. Una ocasión para usted. La pongo en sus manos. Es mi forma de darle las gracias. ¿Me da usted una gran oportunidad? Tiene usted una gran carrera de abogado por delante, Kate. Hasta mañana. Enhorabuena otra vez. Y no pierda esos documentos. Sería una sandez. Claro. Una sandez. ¿Kate Walker? Sí, señor Boralberg. ¿Usted se va también con el tren, Kate Walker? Ah, no. Eso no está previsto. Le agradezco su oferta. Pero por mi parte, esta aventura se acabó, señor Boralberg. Sí. Qué tontería. ¿No le gusta eso, la aventura? No lo sé. Puede ser. En fin, no es tan sencillo. Sí, Kate Walker. Tengo que volver a Nueva York. Me están esperando. ¿Lo entiende? Lo entiendo. El avión va a Nueva York, a lo mejor. A lo mejor. Creo que voy a ir a informarme. Sí, es más razonable. Hasta luego, Kate Walker. Sí. Nos vemos, señor Boralberg. Sí. Es más razonable. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.